Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a crear búsquedas con listas desplegables en Excel, no vamos a utilizar macros, no vamos a utilizar ninguna línea de código, este vídeo básicamente me solicitó un suscriptor del canal donde nos pregunta cómo podemos buscar dentro de estas listas. Vamos a comenzar de una vez con esto pero antes yo ya tengo funcionando, acá está el ejercicio, vamos a probar cómo funciona y luego pasamos a realizarlo desde cero y paso a paso, miren acá yo tengo una tablita, mi base de datos, la primera columna tengo los clientes, acá están todos sus nombres y apellidos, una columna teléfono, correo y código, la búsqueda fácilmente puede ser por cliente, también puede ser por teléfono, por correo o código, eso ya nosotros mismos lo podemos determinar, pero para este ejercicio la búsqueda es por nombre o por apellido, bien o sea por el cliente, a cada derecha miren yo tengo mi lista desplegable y ya lo tengo creado y lo único que nosotros tenemos que hacer acá es escribir la palabra que queremos buscar, por ejemplo si yo quisiera buscar cuántos nombres tienen o cuántos clientes tienen el apellido vela, yo voy a poner por acá miren solamente vela, escribo vela y doy un clic acá en el cuadradito con el triángulo en el centro para abrir mi lista desplegable, doy un clic y quiero que observes que acá miren tengo una, dos, tres, miren acá tengo tres clientes que llevan el apellido vela, miren acá tenemos valentina, al último, al medio y el último, puedo seleccionarlo y sus datos automáticamente van a estar acá abajo, bien este estos datos en realidad lo hacemos con buscar o bueno algo muy sencillo, podríamos poner también no sé una palabra por ejemplo voy a poner la palabra más miren solamente más me tiene que filtrar miren doy un clic acá y acá me filtra todos los nombres que comienzan con más o también si hubiera apellidos con más también me lo mostraría acá no puedo seleccionar maría rosa por ejemplo esto doy un clic y acá están sus datos bien eso es lo que vamos a hacer en realidad es bastante sencillo pero necesitamos entender algunas cositas bien miren acá acá yo tengo mi tablita que lo vamos a crear desde cero no si gustan ustedes mismos pueden descargar miren pueden descargar esta tablita este ejercicio que tenemos acá para que puedan practicar mirando este mismo vídeo no el link se los dejo en la descripción de este mismo ok de ese mismo vídeo bajen un poquito y ahí va a encontrar el link y ahora si comencemos miren lo primero que vamos a hacer es crear una tabla ok vamos a seleccionar toda nuestra base de datos toda nuestra tablita y le vamos a dar un clic acá en la pestaña insertar luego vamos a dar un clic en tabla damos un clic acá y nos va a saltar esta ventanita porque hacemos esto porque de repente nuestra tabla va a ir creciendo y para que los datos se vayan actualizando automáticamente según crezcan o según vayan registrando estos datos no para eso creamos esta tabla le damos en aceptar le damos en aceptar miren acá tienen que estar en la pestaña diseño de tabla y si gustan le ponemos un nombre ok si gustan yo lo voy a poner no sé algo pequeño no más clic por ejemplo ok clic de clientes presionó enter y toda esta tabla se llama ahora clientes bien le voy a cambiar de color le voy a poner negrito para que se vea mejor bien ahora sí vamos a utilizar básicamente tres funciones que van a trabajar en equipo ok pero el que te hace todo el trabajo el que te hace todo el trabajo es la función filtrar bien esta función es la que te hace todo el trabajo pero para que esta función pueda filtrarnos necesita también de otras dos funciones bien la función es número y la función que vendría a ser allá ok para buscar el carácter bien ahora sí con esas tres funciones con estas tres filtrar es número y hallar vamos a comenzar lo primero que vamos a utilizar miren es la función hallar aunque acá lo voy a poner igual llamamos a la función hallar y nos va a abrir la función hallar en excel sirve para devolver la posición dentro de una celda dentro de una cadena de texto donde se encuentra el carácter buscado no para que me entiendan un poco más miren para que me entiendan un poco más acá me pide vamos a hacer un ejercicio rápido el texto buscado o cuál es el texto que voy a buscar podría ser esta celda miren le voy a pintar esa celda de otro color a ver verde citó sí ahora sí bien acá nosotros vamos a poner la palabra que queremos buscar vamos a poner a hallar llamamos a la opción hallar me pide el texto buscado ok el texto buscado va a estar acá lo que voy a escribir no pongo punto y coma y me dice dentro del texto donde yo voy a buscar la palabra o la letra que voy a poner acá fácilmente fácilmente podría seleccionar solamente una celda si es que le quiero buscar acá en esa celda no pero como nosotros vamos a filtrar tengo que buscarle en toda esta columna miren en toda esta columna ok les tiene que salir así miren el nombre de la tabla que es clic y el nombre de la columna que es cliente bien vamos a cerrar acá el texto del paréntesis presionamos enter y quiero que observen que acá me devuelve la posición miren por ejemplo yo voy a buscar en este caso ibérico vamos a buscar ibérico control c y lo vamos a pegar acá enter miren todo todo lo que es de todos los lo que te arroje valor este error es porque no ha encontrado ok no ha encontrado pero quiero que observen que en el primero si me encontrado y me dice que está en la posición 16 ok por ejemplo voy a buscar otro la palabra vela el apellido vela no presionó enter y miren 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 en algunos si me arroja acá acá tenemos no voy a cambiar algunos apellidos por ejemplo sevilla le voy a poner vela miren para que vean a ver perdón 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 acá voy a poner vela si acabo de escribir mal a ver acabo de escribir mal si me fui a la otra hoja perdón 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 disculpe acá nuevamente miren acá voy a poner vela enter y por acá también voy a agregar otro vela ok son tres velas no ahí lo tengo miren y ahora si me arroja la posición ok una miren posición 21 posición 15 y posición 19 y yo en realidad a mí en realidad no me interesa la posición o sea en este caso de la palabra que estamos buscando el apellido que es vela no me interesa la posición lo que yo quiero saber simplemente si es que existe no pero con la posición o con el número nosotros podemos tomar como referencia que si existe este apellido en toda esta celda no la siguiente función que nosotros vamos a utilizar miren esa función es número y la función es número básicamente es una función de información que se utiliza para comprobar el valor de un número o el valor numérico no si la celda contiene un valor numérico la función va a devolver verdadero sino la función va a devolver falso o sea esta función es número te va a devolver un valor booleano el valor booleano es verdadero y falso si es que es número si es que es número entonces te va a devolver verdadero si es que no es número te va a devolver falso por ejemplo como igual llama la función es número bien es número abro paréntesis y acá el valor no cierro paréntesis enter a ver a ver a ver perdón perdón si miren voy a arrastrar hacia abajo dos veces clic a ver a ver qué ha pasado es número valor si acá está ok g3 acá g3 enter miren voy a arrastrar hacia abajo y todos los que son verdaderos es porque es número si es falso porque no es número obviamente no verdadero número verdadero número y ustedes se preguntarán para qué yo quiero falso o verdadero porque quiero un falso verdadero porque la función filtrar utiliza o trabaja miren la función filtrar trabaja con la matriz booleana o sea te pide te pide dentro de sus argumentos un valor booleano ya sea verdadero o sea falso no se considera matriz miren la función filtra trabaja con matrices se considera matriz a una columna ok o también a una fila bien entonces ya tengo acá los valores falsos y verdaderos bien ahora miren ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar la función filtrar pongo igual filtrar abro paréntesis y me pide el array el array es la columna o en la raya es la columna en este caso la columna donde voy a filtrar acá todos estos valores yo voy a filtrar ok bien ahí lo tengo todos los valores nosotros vamos a filtrar a ver voy a irme un poco más acá voy a poner punto y coma y me pide acá él incluye el include que básicamente es el valor que les había dicho el valor booleano o sea que sea verdadero o sea falso este include es como la condición es el criterio para que realice la búsqueda en esta columna y el criterio básicamente ya lo tengo acá no lo hice o sea todo lo que es verdadero es lo que me va a filtrar todo lo que es falso es obviamente lo que no me va a filtrar y miren yo le voy yo le voy a poner todo acá ok voy a poner primero la función es número bien abro paréntesis y voy a transformar a la función hallar no o sea lo que hicimos acá ok estoy juntando estoy juntando ahora la función es número con la función hallar en una sola en una sola un solo código fórmula no ahí lo tenemos bien es número y hallar que vamos a hallar miren que vamos a hallar el texto buscado saca y pongo punto y coma donde 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 está acá a la izquierda aquí lo tenemos no ahí lo tenemos y creo 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 que con eso ya acabó a ver punto y coma no vamos a poner nada aunque el número inicial cierro paréntesis un paréntesis cierro dos paréntesis cierro tres paréntesis y ahí terminó no presionó enter y quiero que observen que miren ya me está filtrando ok acá lo tenemos miren con vela ya tengo básicamente esto no voy a eliminar esto miren voy a eliminar esto acá lo que hicimos es poner simplemente es número si abro paréntesis y cierro paréntesis no enter eso es lo que hicimos no ponerle es número la función hallar nada más y con la función filtrar miren nuevamente para hacerlo más rápido pongo igual vamos a copiar eso miren vamos a copiar eso ok lo copiamos control c y acá ponemos igual ya vamos a la función filtrar donde vamos a filtrar acá en toda esa columna ok a ver nuevamente nuevamente en toda esa columna bien luego pusimos acá punto y coma y todo el código ya lo tenemos acá no lo que acabo de copiar acá también acá este es el criterio todo lo que es verdadero es todo lo que nos va a filtrar cierro paréntesis enter y miren rápidamente lo tengo acá no si opongo por ejemplo a ver vamos a poner v solamente v presionó enter y miren si es que encuentra un v si se encuentra un v en cualquiera en cualquiera por ejemplo vargas a ver a davila casa miren ahí está la v vela todos esos tienen una v dentro de la celda no esto en realidad ya no me sirve ver ya no me sirve ahí lo tenemos lo que ahora nosotros vamos a hacer miren lo que ahora nosotros vamos a hacer es crear ya nuestra básicamente nuestra lista desplegable no esos valores que filtra si gustan miren no hay ningún problema lo podemos poner en otra hoja para que no se vea acá ok mire voy a crear otra hojita que ya lo cree acá hoja 22 veces clic a ver control v miren vamos a tener que actualizar estos datos bien este miren el clic clientes lo tenemos acá tenemos que volver a seleccionar lo volvemos a seleccionar ahí lo tenemos a ver a ver lo que vamos a buscar acá también el g2 le vamos a actualizar es este miren porque está en otra hoja tenemos que actualizarle y el clic clientes bueno ya se actualizó no presiono enter a ver miren y acá está en la segunda hoja nos está realizando la búsqueda ok en la segunda hoja y lo tenemos miren en la segunda hoja para que no se vea no y de esta manera esto lo podemos eliminar no hay ningún problema si yo pongo vela miren acá ya me realizó el filtro acá lo tenemos ok ya me realizó el filtro bien lo que ahora sí vamos a hacerlo más fácil crear ya la lista desplegable bien lo vamos a crear acá en esta misma miren acá en esta misma celda nos vamos a la pestaña datos un clic en datos a ver a ver perdón 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 finalizar un clic acá nos vamos a la pestaña datos bien datos y vamos a buscar validación de datos un clic acá vamos a seleccionar lista acá tenemos lista un clic y acá el origen ok vamos a poner igual vamos a poner igual y lo vamos a seleccionar miren acá vamos a bajar un poquito y vamos a seleccionar la primera la primera celda ok donde realizamos el filtro acá la primera celda pero 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 para que la búsqueda o sea simplemente automáticamente de acuerdo al número de celdas encontradas o no sé si le vamos a poner el hashtag ok el hashtag acá ponemos el hashtag o el michi como lo conozca ok aceptamos miren aceptamos y ya lo tenemos bien ya lo tenemos está miren podemos realizar otra búsqueda vamos a realizar otra búsqueda a ver con la v miren doy un clic acá me arroja este error me arroja este error para que no les arroje ese error miren vamos a hacer lo siguiente vamos a ir acá nuevamente a validación de datos un clic pero ojo seleccionando acá la lista desplegables damos un clic en validación de datos y mensajes de error miren vamos a quitar esto que hay mostrar mensajes de error si se introducen datos no valios mensajes de entrada mostrar este mensaje de entrada al seleccionar la celda también podemos quitar lo que quiten esos dos mensajes el de error y el de entrada ok desactiven la palomita aceptamos y ahora sí pongo vela miren doy un clic acá y ahí lo tengo si quiero realizar una búsqueda a cualquier parte de de todo de toda la columna que contenga la v entonces un clic acá y miren todos estos nombres de sus clientes tienen la v no por ejemplo para extraer los datos esto es más fácil pongo igual buscar v el valor buscado va a ser este punto y coma matriz de la tabla vamos a seleccionar todo seleccionamos todo punto y coma el indicador de columna ok el indicador de columna va a ser a ver la columna 2 no 12 para el teléfono pongo 2 punto y coma y falso ok cierre paréntesis enter ahí lo tenemos igual buscar v valor buscado va a ser este punto y coma tabla miren seleccionamos toda la tablita matriz de la tabla punticoma que columna nos va a traer ahora la 3 no 1 2 3 que es el correo ok podemos el número 3 punto y coma falso cerramos paréntesis enter el último igual buscar v pero podemos igual buscar v valor buscado va a ser este punto y coma toda nuestra tablita ponemos punto y coma el indicador de columna va a ser ahora la columna 4 punto y coma falso cierra paréntesis enter y ahí ya lo tenemos no miren vamos a buscar no se vargas por ejemplo no voy a poner acá cuántos vargas hay doy un clic y hay dos acá lo tenemos miren pero tenemos dos vargas no puedo seleccionar cualquiera y automáticamente ya me trae sus datos y acá tenemos miren los filtros alcanzamos filtros gay solitos trabajan acá ni se ve no es por eso que lo puedes en otra hoja esto es opcional si lo quieres poner en otro no también fácilmente puede trabajar acá un costadito pero para mí me parece más interesante que esté en otra hoja para que no se vean los filtros no y eso sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima un saludo